Bueno, ¿qué tenemos acá? Michael Jackson Michael Jackson, bueno, cuando era negro Michael Jackson's Moonwalker Moonwalker El conocido jueguito de Sega Moonwalker, de la época, obviamente basada en la película Película que me acuerdo que quería ver Porque a mí me gustaba Michael Jackson Me llamaba la atención, Michael, en aquella época Y me acuerdo que iba a ir a ver la película con un amigo Y al final él no pudo, no me acuerdo por qué Y yo creo que la película llegó acá como un poco tarde Porque resulta que de repente me llaman por teléfono y me dice Tengo la película, en VHS Y no era pirata ni nada, no, original O sea, al mismo tiempo que la película la estaban dando en el cine Uno ya la podía arrendar en algún local de Estos locales de videojuegos, voy a decir Estos locales de De películas Que en esa época Abundaban, hasta habían De estos locales de barrio Entonces, bueno Él se la consiguió, la arrendó no sé dónde Y la vimos y Bueno, no me acuerdo mucho de la película Sí, me llamó la atención La quería ver y todo Y Michael Jackson estaba como en boga Así que Fue entretenida, yo creo Y bueno, este juego está basado en En la película Jueguito de SEGA del año 90, creo que Así que Bueno, vamos a A jugar, meter unas fichitas Hasta la 9 me deja Wow Round 1 Cavern Mr. Big The Ruler El que Como, el que manda Acá estamos con Uy Bueno, este se puede jugar como de 4 jugadores Creo, o de 3 Pues si nadie estaba mostrando Bueno, si yo Ahí está el güera Si que yo Mantengo apretado Tiro a la güera Tiro a un rayo Y el mono también tiene un baile Y el baile mata a los monos Y los monos bailan también Por el ritmo de Michael Jackson Vamos, con los guatones aquí Una niñita Ahí, se comió a las niñas Bueno, en En la época de esta película No No estaba La polémica con los Con los niños Bueno, aquí el güer toca al mono Este mono era como su mascota No me acuerdo el nombre Bubbles No sé Y el güer se convierte en robot ¿Por qué chucha se convierte en robot Cuando toca al mono? No sé Bueno, acá estamos con la canción de fondo Bad I'm bad Ah, cuesta Porque acá hay que Chucha, madre Bueno Porque Hay que Oh, me cagaron al tiro Porque hay que maniobrar al mono Bueno, en En diagonal Y toda la güera Bueno, se comió otra Otra rindeja Bueno Y nos vamos aquí a Amusement Squatter Es como el El cartel del entretenimiento Ahí Oh Michael Jackson Vamos Amusement Squatter Cargamos esta güera Oh Me falló Ay, rompeo estas güeras ¿Cachai? Bueno, acá estamos como ¿Qué hay? Hay como unos teléfonos Públicos ¿Cachai? Güer Y todos me disparan Guatones Vamos Vamos Acá en Moonwalker De Sega Michael Jackson Estos son como Los gangsters Bueno Bueno, el baile Estos bailan Y lo pasan Chancho Y luego Los matan Y se mueren En el final Con el baile Me como la niña Me da energía A veces nos dan baile Ah, cristal Smooth criminal Ahora Ahí nos dan un baile A ver Cacha Los robots bailan Bueno, y se les sale Así como el cuello Uh, me cagaron de nuevo Chucha, esta güeya Y el guon Puta, activa la güeya Bueno, el guon no salta Eso es como Una Algo que Uno echa de menos Acá Que el guon Claro, porque están Esos tambores Cacho una araña Unos juegos Pinball Los guatones Guatones de verde Y de azul Tiramos la güeya Ya Vamos Robots, güeya No tengo baile Listo, robots de mierda Bueno, se destruyen fácil A pesar de que son robots Que podría costar un poco más Pero lo bueno es Oh, me tiran sillas Siquitas Mira Mucho mono Mucha bala Ahora que continuamos Si esta güeya es imposible Pasarla con una ficha Vamos a ver Vamos a ver Uff, la cabra Ya, nos da energía Mira, hay unos güeyes tocando ahí Y los mató, ¿no? Ah, eran falsos los güeyes Y mueren Y mueren Bailan y mueren El mono Los gangsters Los malandras Estos flightes Ya, ahí nos regaló un baile Aquí estamos en una salón de pool Mirá, más robots Como un aspirador Esa güeya Se rompen los vidrios Se rompen los vidrios ¿Qué aparece aquí? Tuna Oh Dura la hueve ¿Utro más? Puta la hueve De frente La jugabilidad es rara La posición del mono Andar maniobrando en diagonal Bueno 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 Ahí al pasar para esa La etapa El güey se convierte nuevamente En maichu Y ahí llegan los pendejitos Bien maichu Bien maichu Tanto niño güeyan Y después vino toda la polémica Con este güey Ni los pendejos El güey se lleva a los pendejos Para la casa güey ¿Cómo se llama esta güey? ¿Spirit? O algo así Tanta vale güeyan Un baile Cacha como bailan los güeyan Y están felices Y mueren No sé por qué Mueren ¿Por qué los güeyan mueren con un baile? ¿Por qué los güeyan mueren con un baile? ¿Por qué los güeyan mueren con un baile? Las medias balas güey ¿Y esto? Mucho mono Pero como que eso se me acercan Y no me atacan mucho No me esperan tanto Ah Las niñas ¿Qué me da? ¿El baile o energía? Me da Energía ¿Qué son estas güeyas del suelo? Baile Mucho mono güeyan ¿Qué me quiere cagar? Cacha Ah Michael se esconde hoy Y sale la luz La luz De escenario güey Uy Me atropellaron güeyan Y fue súper falso güey Como que al mono Lo atropellaron Y después está ahí mismo de nuevo Vamos ¿Qué son estas güeyas? Cacha esa güeya Tiene como una tula Sí ¿Cómo hacen esa güeya? No, si esta güeya de Michael Jackson Es muy turbia güey Cacha recién el mono ¡Mire! Me vio loco ahí ¡Mira! Esa máquina estaba en el aire Y cuando activa el baile Ya estaba en el suelo ¿Cómo hacen esa güeya? ¿A güeya de ese robot? Si claramente tenía Tenía como un pene Robotizado Y para el antipatrano Como si los güeyes En este juego No llega Alguien Y les dice Oye ¿Cómo se te ocurre poner eso? ¿No? Tal vez fue Una petición de Michael Jackson ¿Más robots? Los vamos a hacer bailar Mira Se les sale el cuello Todos bailan La raja ¿Y mueren? ¿Y por qué? No sé No sé ¿Por qué los güeyes mueren? Había una güey acá Uno deja al mono quieto Y se pone a bailar Mira Iba en la izquierda Hace otro baile La güeya Bueno, esta hueá se puede meter de acá, pero van de atrás. Y ese no. No nos deja, eh. Just beat it. Just beat it. Hay pruebas tan antiguas, cabrón. ¡Perros! ¡La pendeja! Nos da un poquito de energía. Y unos perros. Yo no sé si alguien habrá terminado este juego con una pura ficha, porque imagínate todas las hueás, los ataques y las balas. Mira. Es súper complicado. Just beat it. De nuevo se murió. Bailes. No, las máquinas no bailan. Como que se mueren, pero no... No hacen mucho movimiento. Otro hueón más. Todos adoran a Michael, tío. Es que en la película también, por lo cual, han salvado a unos niños. No sé qué chucha, tío. Mira, el monito bubbles. Y nos transforma en robot. ¿Cómo se transforma en robot? ¿Por qué? ¿Por qué tocando un mono se transforma en robot? ¿Este es el boss? ¿Este es el boss? ¿Este es el boss? No sé cómo alguien se termina este juego con una ficha y creo que no se puede. No, acá no funciona. Bueno, rompemos esa hueón. Y se supone que... Y se supone que... Bueno, arrancó el weón. El weón... Arranca, bitch. Man, man. Bueno, llegan los pendejos en Michael. Yeah. Uh. Ya, de taba 4, el graveyard. El cementerio. El grito amariconado, weón. Me acuerdo cuando yo era pendejo... Escuchaba los cassettes de este weón. Ni siquiera CD. Eran cassettes. Los cassettes de Michael Jackson, po, weón. Me acuerdo cuando... Cuando hubo... Bueno, en esta época un poco antes... En la bomba en Sinacopeco o eso, me acuerdo. No me acuerdo. Por echar benzina o no sé cuánta. No sé cómo era el tema. Te regalaban una... Un cassette de Michael Jackson. De los blancos. Esta canción no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la canción, pero no como se llama. Another part of me. No me acuerdo. Más robots. Sí, po, Michael Jackson en esa época era el boom, po, weón. De Michael Jackson. Después de Michael Jackson... Ya años después se puso... Muy raro el weón. Si ya era raro, weón. Pero todas esas polémicas con los pendejos, weón. Estaba metido Macaulay Culkin, weón. Y... Como que ya... Se puso penca la weón. A pesar de que, weón, igual el weón siguió... Con fama, éxito, toda la weón. Pero después ya... Ya el weón parece que estaba en bancarrota, po, weón. Sobre todo ya cuando el weón ya... Le dio porque quería ser blanco, po, weón. Tanta operación, weón. Al final parecía un androide, po, weón. De hecho, el weón... Como el robot que sale acá. Ya, eso parecía a Michael Jackson. Y esas weas que me tiran, que son sierras, weón. Al final el weón murió, po, weón. Michael Jackson, dicen que está vivo, weón. Dicen que está vivo, weón. Sí. Que simuló su muerte, no sé qué chucha, weón. Mira a los zombies. Acá debieron haber puesto la canción Thriller. Esa. Era como más acorde al cementerio. Que chucha a los zombies cuando los mato como que... Se achican, weón. Unas minas zombies. Ah, po, weón. Y me disparan y me atacan por todos lados, weón. Que chucha. Salen de ahí del bosque. Hoy cuesta matarlos, weón. Lápidas. No tengo baile. Y estos robots, weón, como que estuvieran durmiendo, weón. Un bailecito. Mira como bailan, weón. Y los robots, puta, se mueven como el pico, weón. Cero ritmo. Vamos acá en el cementerio. La mina nos da... Ostras, energía. Más energía. Ni siquiera tiré, eh. Me acerco a los monos. Mira. Se da una vuelta. Más zombies. Mira el mono. Puta, no la agarré. Se arranca, weón. ¿Por qué se me arranca este weón? Bubbles. Ese es mi mascota. Y les tira el sordero, weón. Bueno, por lo menos ahí cuando les tira el sombrero uno dice... Ah, ya los mata, pero... Bueno, el sombrero tampoco es... Que tiene cuchillo, weón. Un filo. Ostras, aquí ya se puso más peludo. Más feo, weón. Caché, el cementerio. La parte fea del cementerio. Mantente afuera, si no pasar. Y estas cosas se pueden romper. Caché, ¿qué es eso? Fantasma. Mira. Con un bailecito y baile a los fantasmas. Mira. Ahí está Mr. Big. Caché, weón. ¿Cómo voy a pasar a esta weón con una ficha, weón? Es imposible, weón. Esa weón se debería mover igual. Ahí rompimos una. Otra más. Mira, pues si me atacan por todos lados. Fantasma verde, weón. De todos colores. Ahí arrancó. Ese el weón arranca. Es como el Dr. Willy de Mega Man. Arranca. Ahora llegan los pendejos aquí. Y llegan corriendo, weón. Y ni siquiera estaba ahí Mr. Jackson, weón. Estaba más arriba. Bueno, este jueguito yo lo jugué súper poco en los locales de Arcade. Muy poquito. Y uno de los recuerdos que tenía el juego. Era el famoso mono. ¿Por qué salía un mono? No me acordaba que se transforma en robot al tocar el mono. Pero sí, me acuerdo que salía un mono en el juego. Mira, qué raro. ¿Por qué salía un mono, weón? Michael. ¿Cómo que? Ya habíamos estado acá. Partimos acá. Pero como que partimos pa'l otro lado. Igual las máquinas tienden a bailar, weón. Esa, esa. Esas ruedas, cachai. ¡Miren! 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 ¡Chico! ¡Miren! ¡Este también tiene la tula! ¿Cómo hicieron ese mono? ¡Mira! ¡Ahí me pegó el tulazo! ¡Ah! ¡No tengo para bailar! ¡Quería ver si! ¡Cómo bailaba! ¡Oh! ¡Me pegó un tulazo! ¡Miren! ¿Cómo hacen ese mono? ¡Vengo yo! ¡Ahí! ¡Ahí baila! ¡Mira! 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 ¡Pero weón! ¡Sí! Claramente ese weón es un pini Y el movimiento pues weón ¡Qué chistoso weón! ¿Cómo hacen eso weón? Yo caché con Michael Jackson Dijo ya, yo quiero hacer mi aporte Yo tengo un diseño de robot A todos les va a gustar Y le puso un cañón ahí Mira, pero se me pega el tulazo Es como una violación a Michael Jackson Y con la pata se come el ritmo Qué chistosa la wea Ascensor, gira araña La típica araña que sale en las puertas De varios lugares acá No, muy difícil este juego Con una ficha, ¿quién? Por favor No tengo vile, no Es súper complicado Bueno, cuando uno lo juega de más jugadores Obviamente que yo creo que ahí sí se facilita Pero acá estoy solo forever alone Jugando a Michael Jackson Moonwalker Se me cansan los, los veo ya Vamos Tiramos el rayo Y subimos rápido acá Mira este Esta es la mierda que me tira la sierra Ahora la mente propia Pero igual me quito energía Tengo un baile A ver Un bailecito Mira como baila Para el otro lado La aspiradora Mira No, yo creo que lo entretenido Es jugar con varios Bueno Y el monito Y tiene pelo Sí, po Mira esta, güey El tulón Pero Pero mira, güey Cacha, cacha Y con las patas, güey Siguen el ritmo Cacha, el güey Es difícil Nos vamos rajado Rajado, rajado, rajado Rajado, rajado Para arriba, güey En Michael Jackson Moonwalker ¿Sí? Uy ¿Qué hacemos en este lugarcito? Oh ¿Qué chucha es esto? Mira, po Güey Sí Oh ¿Qué hago? Hay que venirse justo entremenza Güey, es que cae Mr. Big Baile Nada No hace nada Se queda estático ahí Vamos Ahora Puta ¿Dónde me quedé, güey? Y no le hace nada ¿Qué? ¿Cacha meter esa güey en el suelo? Puede, güey La güey me caga Me caga, feo Quiero feo Bien diagonal Pa' todos lados Bien diagonal No le cagó, ¿no? Se transformó en avión La verdad es que en la película El avión se transformó en avión Tiene una nave Bueno, ahí cagó, güey Mr. Big Ahí terminó el jueguito Ahí, Michael Jackson caminando El típico Típica imagen Conocía Puta idea de leer, güey No, que salía que los planes fueron arruinados Los planes de Mr. Big fueron arruinados Y los chill- And the children ¿Qué pasó con ellos? Algo así Salía Michael Jackson's Moonwalker BGM BGM, 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 BGM Around Around Cavern A la canción Bad Cavern Around 2 Amusement Smooth Criminal En la 3 que salía Beat It En la 4 And the power of me Que había dicho En la 5 Bad Evil Fortress Enching Billy Jean Esta vez No me acordaba, güey No me voy a acordar Billy Jean Todas las canciones están escritas y compuestas por Michael Jackson Disponerle en el casete Una buena Si salía Game Concept and Design By Michael Jackson Mr. Silverman Es el que diseñó los robots con Penny Ahí está Michael Jackson Antes que se acabe el tiempo Listo Game Over Terminamos el jueguito con muchas fichas Yo creo que fueron unas 9 Las 9 que puse Porque igual después voy a ir echando otras Pero no gasté todo Bueno O si No Si pues me quedan 8 Con 10 10 o si Bueno este fue Michael Jackson's Moonwalker Un jueguito que Hace rato lo había visto por ahí Y lo quise jugar Nunca lo jugué mucho En su época Pero si me acuerdo de la película O sea Que Haber visto la película No tanto de que se trata Pero si me acuerdo que La película Moonwalker La vi Fue en toda una época En que a mi me gustaba Mucho Michael Jackson Las canciones Michael Jackson Y Moonwalker Para mi Ah si La película que vi Que no pude ir a ver el cine Pero la vi el mismo día En video VHS En la casa de un amigo Y bueno También reír un poco Un Un jueguito Protagonizado por Michael Jackson Que viene Y sabe Porque si Era Yo lo escuché harto A Michael Jackson Después se puso Turbio Bueno Por otro lado Yo empecé a escuchar Heavy Metal Hasta el día de hoy Así que bueno Este fue el jueguito De hoy Un jueguito arcade Arcade Salió otra versión Para Sega O sea De consola Pero era muy distinta Parece Pero este fue Michael Jackson Moonwalker Así que Lo dejamos Tengo Buenas noches